Hola a todos, bienvenidos a mi canal, The King of the Magazine. Hoy vengo a vosotros con una noticia muy especial. Si te gusta mi canal, puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal y compartiendo mi vídeo. Si bien el mundo de las revistas suele encontrarse con eventos llenos de sorpresas, esta vez los nombres que llamaron la atención fueron Afra Sarasoglu y Merk Ramazan Demir. El famoso dúo se reunió en un programa de televisión y realizó declaraciones sobre temas que se preguntan desde hace mucho tiempo. Estas declaraciones, realizadas en directo, generaron gran expectación y curiosidad entre los asistentes. Sarasoglu y Demir, guiados por el presentador del programa, hablaron abiertamente sobre todo lo que querían saber sobre su relación y su carrera. Las actitudes sinceras y sinceras del dúo llamaron la atención del público y fueron seguidas con gran interés durante todo el programa. En sus declaraciones, Sarasoglu y Demir compartieron sinceramente sus experiencias y sentimientos mutuos desde el comienzo de su relación. Los hechos detrás del encuentro de la pareja habían sido motivo de gran curiosidad entre la audiencia, y esta transmisión en vivo fue una oportunidad importante para satisfacer esa curiosidad. Sarasoglu y Demir también hicieron declaraciones importantes sobre sus carreras. Mientras daban pistas sobre sus proyectos futuros, también compartieron las dificultades y éxitos de sus aventuras actorales. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.